A inicios de los años 90, la animación japonesa, conocida como anime, empezó su avasallador avance en el mundo occidental. Tras unos inicios modestos en los primeros años de la década de los 60, el anime pronto evolucionó en el tratamiento visual y argumental de sus historias. Esto le permitió a mediados de los 70 ir más allá del público infantil, y así tenemos que en la actualidad hay anime para niños, adolescentes, jóvenes y adultos, con historias para todos los gustos. Sin embargo, aunque normalmente se le asocia al puro entretenimiento, el anime puede convertirse en una forma bastante amena de conocer las variadas costumbres y modos de vida del pueblo japonés. Esto se debe a dos hechos muy simples. En primer lugar, los productores de anime lo consideraban al principio como un producto de consumo interno más que como un artículo de exportación. Debido a esto, las historias del anime mostraban directamente las costumbres típicas del pueblo japonés. Al pasar estos animes a países occidentales, dichas costumbres eran malentendidas y, en algunos casos, tergiversadas. Pero en segundo lugar, las situaciones representadas audiovisualmente no son las únicas influencias culturales identificables en el anime. Sin ir muy lejos, la manera en que los personajes se expresan o se relacionan con su entorno también nos pueden decir mucho de la realidad japonesa. En esta ocasión, haremos un recorrido por algunos aspectos de la cultura de Japón, de la mano de un apasionante anfitrión, el anime. Los creadores de historias del manga y el anime han sabido sacar provecho del rico pasado de Japón y de las diversas posturas modernas en cuanto al futuro de la humanidad y su nación. Mediante la aplicación de una gran rigurosidad histórica o bien de una desenfrenada imaginación, el anime muestra el exótico pasado, el particular presente y el siempre impredecible futuro de Japón y del mundo. Aunque muchas historias están mayormente ambientadas en épocas de los sucesos más sangrientos de las edades antiguas, también se tocan otros temas, como los místicos o vivenciales. En el caso de las historias ambientadas en el pasado, conocidas como Yudaimono, surge una figura resaltante, el samurái. Convertido en el estereotipo del japonés, el samurái es todo un icono histórico. Es presentado como una idealización del honor, el estoicismo, la obediencia y la destreza para la lucha. El samurái forma parte importante en las historias antiguas e incluso es posible ver representaciones modernas en las que cumple diferentes roles. Las historias de épocas más modernas nos muestran eras como la restauración Meiji o los progresos industriales, cuando Japón pasó de una sociedad semifeudal a una sociedad moderna. A veces tratadas con cierta fantasía, siguen mostrándonos el indómito espíritu samurái. La Segunda Guerra Mundial marca un hito en la historia japonesa al haber tenido el trágico honor de ser la primera nación en sentir los efectos de una guerra nuclear. Las historias ambientadas en estas épocas no resaltan el espíritu de lucha o el militarismo irracional. Más bien, nos muestran el sentir del soldado común, con sus dudas y desdichas, así como su sentido del sacrificio, no precisamente por un ideal guerrero. También nos muestran el sufrimiento y la desesperación de la gente común, siempre víctima inocente de los conflictos y su increíble fortaleza de espíritu para sobrevivir y levantarse de la precaria situación de la época. Las historias ambientadas en la actualidad nos muestran al Japón recuperado y lleno de vida y una sociedad con las mismas vivencias y conflictos de muchas otras. En las historias del manga y el anime podemos encontrar personajes con todo tipo de profesiones, ocupaciones y diversiones, sin dejar de lado sus problemas, conflictos domésticos y en general, todas sus vivencias cotidianas. El tratamiento varía según el tipo de producción, que puede ser dramático, fantasioso, realista o jocoso. Historias de cocineros, taxistas, amas de casa, mangacas, estudiantes y obreros son solo una pequeña muestra de los variados temas que son extraídos de la realidad actual. Por otro lado, las historias futuristas muestran el impacto de problemas como el abuso de la tecnología, la corrupción, los nuevos militarismos y los grandes monopolios. Claro está, sin olvidar el bienestar que puede producir el buen manejo de las nuevas tecnologías. Las historias futuristas se nutren de la fantasía y la ciencia con el fin de presentarnos los posibles escenarios de la sociedad del mañana. En la mayoría de estas historias puede reconocerse el espíritu de superación. Ante cualquier problema, dificultad, tropiezo o situación desventajosa, siempre veremos la determinación y el tesón para conseguir los objetivos. No importa cuál sea el problema, siempre se saldrá adelante mientras se tenga la suficiente fuerza de voluntad. Japón es una nación insular ubicada en el Pacífico Norte. Conformada por más de 6.800 islas, solo cuatro de ellas son las principales, pues suman el 98% del área del país. Dichas islas son Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu. Debido a la longitud de su territorio, el clima varía notablemente, desde la fría isla norteña de Hokkaido hasta las islas subtropicales sureñas. En general, las cuatro estaciones de Japón tienen un periodo uniforme. La primavera, llamada Haru, comienza en marzo, época en que los días se hacen más cálidos y los árboles florecen. Uno de sus espectáculos más conocidos es la floración de los árboles de cerezo. El verano, llamado Natsu, empieza en mayo y dura hasta principios de septiembre. Los primeros días, llamados Shoka, son cálidos y soleados, y luego viene una temporada con lluvias llamadas Suyu. En agosto, a mediados del verano, llamado Manatsu, hace bastante calor y un buen tiempo, y es época para excursiones y paseos. El otoño, llamado Aki, va de septiembre a noviembre. El tiempo se hace seco y fresco, con presencia de lluvias esporádicas y a veces fuertes vientos o tifones. Es la época de cosecha del arroz y otros cultivos, y también de las fiestas relacionadas con la recolección. El invierno, llamado Fuyu, se inicia a finales de noviembre y dura hasta febrero. Las temperaturas frías, pero moderadas al sur, se hacen más heladas mientras más al norte se desplace uno. Es la época ideal para las festividades de hielo y nieve. Al ser de origen volcánico, el 68% del territorio de Japón es montañoso, y es muy representativo de la nación, el impresionante Monte Fuji. Japón cuenta con hermosos ríos, lagos y cordilleras volcánicas que le permiten tener una gran cantidad de fuentes termales. A diferencia de los hogares occidentales, en un hogar japonés hay que quitarse los zapatos antes de entrar. Estos se acomodan en la entrada o genkan, y luego se sube al nivel del piso del hogar. Normalmente, en el hogar se suelen usar pantuflas o suripa, de las cuales existen pares para el recorrido de la casa, así como para los servicios higiénicos. Uno de los artículos que aún puede apreciarse en muchos hogares japoneses es el kotatsu, generalmente usado en épocas de frío. El kotatsu tiene la forma de una mesa baja con un calentador en la parte interna y unas faldillas en los bordes. Relajarse y escapar del frío con el kotatsu fue una forma de estrechar los lazos familiares. Sin embargo, los equipos de aire acondicionado y las estufas han disminuido su uso. Aunque las habitaciones de un hogar promedio son mayoritariamente de estilo occidental, existen en la mayoría de hogares por lo menos dos cuartos particulares, el washitsu y el furoba. El washitsu es una habitación de estilo netamente tradicional. Se le usa en ocasiones especiales, festivas o para agasajar a los visitantes. Sobre el piso del washitsu se coloca una capa de tatami, que es una gruesa estera de paja cubierta con un tejido de juncos japoneses. El furoba es el lugar donde se puede disfrutar del ofuro, que es un relajante baño de agua caliente. Cabe recalcar que el ofuro es solo para relajación y no tiene fines higiénicos. Por ello, antes de entrar al ofuro, el usuario debe lavar su cuerpo. Esto se debe a que el agua del ofuro es usada por cada uno de los miembros de la familia. Uno de los honores más grandes que se otorgan al visitante es ser el primero en usar el ofuro. Si por algún motivo no es posible disfrutar de un ofuro en casa, existen baños públicos donde se puede disfrutar de un relajante baño, incluso en compañía de amistades. Asimismo, la costumbre de acudir a los onsen o fuentes termales es muy popular entre los japoneses. Los onsen, cuyas aguas a veces se consideran benignas para la salud, suelen encontrarse en las zonas montañosas de Japón. En aquellos lugares donde se encuentran los mejores onsen, se construye una posada tradicional llamada Iriokan. En las Iriokan, aparte de disfrutar de la tradicional comida y hospitalidad japonesa, se pueden ofrecer onsen independientes para hombres y mujeres, o un gran onsen dividido para ambos sexos. Al igual que el ofuro, se entra desnudo previa limpieza del cuerpo. El hanami es la muy difundida costumbre de admirar la floración de los árboles de cerezo llamado sakura, la cual puede ser contemplada junto a la familia o los amigos. Las flores de sakura, símbolo de la belleza efímera y flor nacional del Japón, son muy agradables a la vista y suelen caerse en poco tiempo. Durante el hanami, en primavera, las personas suelen disfrutar del espectáculo de la floración comiendo y bebiendo alegremente, lo cual lo hace un periodo bastante festivo. Muchos suelen viajar en busca de aquellos lugares de especial belleza para poder admirar el hanami. Otro de los temas recurrentes, especialmente en el manga, es el deporte. Las disciplinas relacionadas con las artes marciales han sido las más numerosas, tanto en historias realistas como en todo tipo de fantasías. Deportes como el tradicional sumo, el judo o el kendo son parte del currículo estudiantil y para muchos una devoción total al perfeccionamiento de sí mismo. Como ejemplo, tomaremos uno de los deportes más relacionados con el antiguo samurai, el kendo. El kendo deriva de las técnicas y las habilidades con la espada cultivadas por la élite guerrera del siglo XII. Durante los siglos XIV al XVI, diestros maestros en el arte del manejo de la espada abrieron escuelas para enseñar sus técnicas de lucha mediante ejercicios de ataque y defensa. Uno de los más famosos cultores del arte de la espada fue Musashi Miyamoto, autor del clásico titulado El libro de los cinco anillos. Durante el periodo Edo, los elementos morales y espirituales cobraron mayor importancia y así, para fines del siglo XVIII, había más de 200 escuelas de kenjutsu o arte de la espada. La occidentalización le ocasiona un declive, pero renace en 1912 y luego toma el nombre de kendo, o la senda de la espada, sobre la base de unas formas de entrenamiento o katá tomadas de las principales escuelas de kenjutsu, e incluso llega a ser parte del currículo escolar en 1939. En el kendo, dos luchadores con espadas de bambú y la armadura reglamentaria Bogu se enfrentan para obtener puntos efectuando cortes o estocadas reglamentarias. Ellos son Men, cuando el corte es al centro de la cabeza u oblicuo a la sien. Do, cuando el corte es a cualquier lado del tronco. Cote, cuando el corte es al flanco derecho al nivel de la cintura o cuando corta las muñecas. Ski, el único movimiento de estocada efectuado a la garganta. El ganador es el que logra dos de tres puntos en un encuentro que dura alrededor de cinco minutos. Aunque parezca demasiado evidente, debemos mencionar que mediante el anime es posible empezar a vislumbrar la riqueza del idioma japonés. Uno de los puntos más visibles es el uso de sufijos especiales que acompañan a los nombres de las personas. Estos sufijos sirven como una forma de expresar respeto, así como de ubicar al interlocutor en un lugar correcto en el escalafón social al que corresponde. A un poco, ¿eh? K豊 hope de la s retrogrupar hoy en día el anime es motivo de encendidas pasiones en favor y en contra la recomendación más sana es entender que se trata simplemente de entretenimiento y que no cabe tomárselo a pecho al igual que no cabe sobrevalorar la música el cine la televisión o cualquier otro medio de entretenimiento pero como en toda creación del ser humano lo positivo o negativo no emana del producto en sí sino del uso que cada persona le dé en este sentido adoptemos una posición positiva frente al anime y liberados de cualquier prejuicio no lo veamos sólo como un ocasional medio de entretenimiento precisamente este informe espera ayudar al espectador a considerar que la animación japonesa puede convertirse si uno lo desea en el pasaje más económico a la cultura de un país lejano y ancestral un país lejano y ancestral y 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